Muy buenas Dragon Balleros, Dragon Balleras, Consoleros y Consoleras Cielos, que macizo Venimos con lo que es los primeros bocetos en español de Dragon Ball Super, capítulo 77 Y os los traigo gracias traducido al colega Cádiz Lo tendréis en su Twitter en la descripción del vídeo Pero nada, todo esto comienza Bardo, el padre de Goku Y bueno, hace 40 años en el planeta cereal Atento que hay una gran sorpresa en el episodio Los Namekianos vivían en paz con los Cerecianos O sea, una raza que vivía apoyada la una con la otra Entonces, en una noche de luna llena ¿Vale? Pues llegaron... ¡Pum! La nave de los Saiyan ¿Vale? Esto es guapísimo, ¿Vale? Esto es sumamente guapísimo La primera vez que estamos viendo en el canon Lo que en el canon, ¿Vale? Los Saiyan arrasando con un planeta, ¿Vale? Ah, ese día parecieron de la nada, ¿Vale? Cayeron y tal como cayeron Ya venían transformándose, ¿Vale? En Ozaru, ¿Vale? Y fijaros en esta escena tan guapa Esta última escena aquí abajo Porque ya habría dado cuenta Pertenecen a la película de Bardo, ¿Vale? Pero no me refiero a las películas de Bardo Estas que sacaron el Ova No, no, no Los especiales de televisión, ¿Vale? Estos fueron los del ejército de Odoria Que acabaron con los compañeros de Bardo, ¿Vale? O sea, Toyotaro ha rescatado a estos personajes Grandiosos por él, ¿Vale? O sea, Toyotaro recuerda mejor que Toriyama Cosas de Dragon Ball Porque ya sabemos que Toriyama Está apodado el Olvidadiza, ¿Vale? Así que al fin la saga comienza a desarrollarse Que ya lo que esperábamos La gente ya se estaba inventando Muchas tonterías de la historia Y ya comienza A desarrollarse la historia Y la verdad que este comienzo Pues va muy guapo, ¿Vale? Seguimos con más páginas Que están por aquí No sé, si Anenamekiano Que eran pequeño y débil Y no resistieron Y fueron aniquilados Con facilidad, ¿Vale? Aquí vemos que está El gran anciano venerable, ¿Vale? El creador de la Dragon Ball De ese planeta ¿Vale? Y después, pues nada Este, este El abuelo de Ganola Pues es el único Que más o menos Sobrevivió, ¿Vale? O sea, de los Namekianos Te entrego esta esfera de dragón A ti Monaito Monaito que es el abuelo De Ganola, ¿Vale? Yo era el único Namekiano Que quedaba con vida ¿Vale? Y los cerecianos Fueron por otro lado O sea Fueron atacando También, ¿Vale? Fueron por otro lado Y él fue el único Namekiano Que quedó Y dice, Tomás ¿Qué haces tú con la Dragon Ball? Esta es mi herencia, ¿Vale? Nada Aquí ya empiezan a los Zaru Reventar la iglesia La ciudad Todo lo que hemos visto, ¿Vale? Y se acabó, básicamente Se acabó Se acabó Muy guapo, la verdad Me ha gustado muchísimo Eso de que aparezcan Estos personajes Pues me gusta Mucho, mucho, mucho Mucho, la verdad Yo ya lo he dicho Esta saga Lo que pasa Que se ha alargado mucho La pelea de Ganola Contra los Saiyan Pero esto ya empieza A coger forma, ¿No? Y estas cosas Son las que nos gusta De Dragon Ball ¿No? Esto Phil ha encontrado ¿No? Con Dragon Ball Z Y Dragon Ball Super Y lo que esperamos Desenlace a este episodio Son lojitas ¿Vale? O sea, lojitas ya Que comiencen A desarrollar el deseo Que van tarde Que pidan ya el deseo Que cuando ya Dirán Pues nosotros somos Los malos verdaderos ¿Vale? No es Granola ¿Vale? Entonces es Granola Porque va liándose O colaborando Con Goku ¿Vale? Bueno Un vídeo cortito Y me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!